Si por favor me dice su nombre. Rosa Panameño. ¿Cuánto tiempo tiene de trabajar usted acá? Tengo aproximadamente, acá como dos años y toda la vida. 32 años de alustración. ¿Cómo ha sido? Pero aquí sí, dos años. ¿Dónde ilustraba antes? En el Morazón. ¿Cómo ha sido la vida de trabajar ilustrando? ¿Qué es lo más bonito que se recuerda? ¿Los mayores logros que se han tenido? ¿Y los mayores sacrificios? Los mayores logros es haber criado a mis dos hijos. Y lo mejor del trabajo es convivir con la gente. Porque uno conoce cada día, cada gente. Cada persona diferente, pensamientos diferentes. Y eso es lo bueno de trabajar. Y claro, el pisto. ¿Y lo más complicado que se siente de trabajar? ¿Más complicado? No, casi no. Solo cuando quizá ven en un zapato demasiado sucio. Pero como tanto practicar, aprende bien. Nada nos complica. ¿Quién le enseñó ese oficio a usted? Pues me enseñó el papá de mi hija. ¿Y por qué decidió venirse de su ciudad para acá, de su pueblo para acá, de venir a trabajar acá? Pues yo nací aquí, en El Salvador. Y antes de hacer esto, era vendedora. Y es más tranquilo el trabajo aquí. ¿Cómo siente usted el hecho de trabajar aquí? ¿Se siente tranquila, se siente cómoda? ¿Siento que la gente la conoce? Pues sí, el trabajo no es muy pesado. Es bien raro que... Y sí, tantos años la gente lo iba a conocer a uno de todos lados. Este, y... Chivo, trabajar aquí. ¿Algún mensaje que quiera mandar a usted a las personas que van a ver este video? Que todo en la vida se puede, siempre que uno quiera. Todo, todo se puede lograr. Muchas gracias. Ahí ya sabes. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.